Y ya se lanzó la campaña de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto. Los principales candidatos encabezaron sus respectivos actos. Cambiemos lanzó su campaña hacia las PASO con un timbreo nacional encabezado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que hicieron una recorrida por el oeste del conurbano bonaerense. En Aedo, el presidente dialogó con vecinos y visitó una carnicería donde Vidal iba a comprar en su niñez. El candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, estuvo en Junín y su compañera de fórmula, Gladys González, en Bolívar, su ciudad natal. En la capital fue Diego Santilli quien encabezó el timbreo. Nosotros no nos vamos a enganchar con las críticas, las broncas o las chicanas. Nuestro trabajo es propositivo, proactivo, contar las propuestas, qué queremos, un país que salga adelante. El presidente fue claro en nuestra campaña, es que queremos trabajar con un país reduciendo la pobreza, luchando contra el narcotráfico, incluyendo a los argentinos. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra idea y nosotros vamos a usar esta campaña para plantear todas estas propuestas que tenemos. El viernes, Cristina Fernández de Kirchner abrió la campaña de Unidad Ciudadana con un acto en el Teatro Radio City de Mar del Plata, acompañada por los candidatos de los 135 distritos bonaerenses y personalidades del deporte y la cultura, mientras los militantes seguían el acto desde una pantalla gigante. Y yo quiero pedirles, también le digan a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que hay una esperanza, porque cuando uno se encuentra con alguien que piensa que todo se cayó y que ya no hay oportunidades de nada, tiene que decirles que hay una esperanza y que es su voto. El candidato del Frente Cumplir, Florencio Randazzo, eligió comenzar la campaña electoral en Bolívar, localidad donde es intendente el candidato a primer diputado por su lista. Nosotros queremos construir una oposición seria, firme, amplia, pero no nos conformamos con ser oposición. Queremos ser gobierno en el 2019 para ser una alternativa de gobierno. En tanto, Sergio Massa, líder del Frente Renovador y candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, por la alianza Un País, eligió lanzar la campaña en la localidad de Tigre, desde donde le pidió al presidente que cambie. Nosotros elegimos construir un país y la alternativa en la Argentina es o la grieta o un país, o la trampa que nos hunde todo el tiempo en el pasado y en un presente que nos duele, de frustración. Presidente, cambie porque va mal. Presidente, cambie porque la gente no llega a fin de mes. Gracias. Gracias.